Para ti, yo Quijano y el conjunto Cachana Que caminen los timbales, que tumbe la tumbadora Que repiquen los bongoces, que a barrio obrero le toca ahora Mi guaguancó, que es el primero, para la gente del barrio obrero Déjame en la plaza el barrio chofer, que aquí es que yo me quedo Mi guaguancó, que es el primero, para la gente del barrio obrero Viva la gente, viva la gente, la gente del barrio obrero Mi guaguancó, que es el primero, para la gente del barrio obrero Mi guaguancó, mi guaguancó, para la gente del barrio obrero Mi guaguancó, que es el primero, para la gente del barrio obrero Déjame en la plaza el barrio chofer Déjame en la plaza el barrio, vero Déjame en la plaza el barrio, chofer Déjame en la plaza el barrio, vero Déjame en la plaza el barrio, chofer Déjame en la plaza el barrio, vero Déjame en la plaza el barrio, chofer Déjame en la plaza el barrio, vero Vivo a Huancó que es el primero para la gente del barrio obrero Joaquín el loco se tambalea pero nunca se cae al suelo Vivo a Huancó que es el primero para la gente del barrio obrero Vivo a Huancó que es el primero para la gente del barrio obrero Vivo a Huancó que es el primero para la gente del barrio obrero